En un interior no debería soltar viento, en un interior no debería hacer frío, en un interior no llueve. Mi faré prestare un soldino di sole, perché regalare lo voglio a te, lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata, con un fil di voce si può cantar, ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà. La sussurrerà. Novento. Novento. Si yo hubiera guardado su vida, nunca, nunca se le habría dado segura. Que siga lloviendo. Que siga lloviendo. Si usted detectara lluvia en el interior, no se engañe ningún segundo más. No se trata de lluvia. Se trata de una bovea. Novento. 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 Novento.